Vamos a repartir el letro, y la concordancia sería en la extremidad, y igual, ante el 2, la QRS está para arriba, ante el 3 también, así que es concordante, y en el 3, la QRS está para arriba, ante el 3, la QRS está para abajo, ante el 3 también, así que es concordante, ante el 3, la QRS está para arriba, ante el 3, ante el 3, la QRS está para arriba, ante el 3 está para arriba, así que es concordante, ante el 3 cordiales, y en el 3, ante el 3, la QRS está para abajo, ante el 3 están para arriba, ante el 3 es concordante, pero en estas derivaciones se permite que esté concordante, ante el 3, la QRS está más para abajo que para arriba, así que está para abajo, ante el 3 está para arriba, o sea, Es discordante, es invitería, también se permite que esté discordante, antes invitería, para arriba, antes también, así que es discordante, antes no hay que ser invertidas, antes de este en las extremidades, antes de la puzocota, está prácticamente isoeléctrico, antes de este en las cordiales, en estas está como que isoeléctrico, y la puzocota de B3 es 0.1 mV, o alto, y la puzocota de B1 es 0.1 mV, y la puzocota de B2 es 0.1 mV, o alto, y la puzocota de B2 es 0.1 mV, alto, y, no importa lo que hay un criterio, dice que en las cordiales, el estero no se puede pasar more o 0.2 mV, pero en B2 es diferente, falls de B2 es 0.5 mV, y con材, y en las proporciones de los bordiales, pero no importa si una de las dos tiene .2 milivolts, pero solo no importa si en B2 tiene .2 y B1 tiene .02 y B3 tiene .1, no importa porque tiene que estar en tus derivaciones seguidas. La curvatura de la T hacia arriba, en extremidades, está cóncavo, en la precordiales, también está cóncavo, en la forma de la T, en la precordiales, está simétrica, en la extremidades, también. Y la T en B2 y B3 tiene como .7 milivolts, y ahorita quiere decir que no hay T superaguda, y está bien porque, si esta T fuera convexo, o si esta T fuera simétrica, o si esta T fuera simétricas, o si esta T fuera simétrica, o si esta T vía 1 milivolta, Seguirán tres veudas. Antes de las ondas que no están patológicas, no están patológicas. Porque no me enamoró. Puedo ir a mi voz. Antes de las extremidades, tampoco están patológicas. Antes de las ondas que no están patológicas, no están patológicas. La frecuencia, que sería como si esto estuviera aquí. Y entonces sería un cuadrito grande, dos cuadritos grandes, tres cuadritos grandes, cuatro cuadritos grandes. Y luego times five, y luego son cinco cuadritos chiquitos. Y entonces sería twenty-one. Y entonces plus four, que sería treinta y cuatro. Plus two, que sería treinta y seis. Quisiera ser mil quinientos. Entre treinta y seis, que es fifty-five. Cuatro y fifty-five. Las diez por minuto. Antes de la cierta frecuencia. Antes de la eje de la fiesta. Esta como que entre igual, las diez por centígrados. Y la pr, que es de donde empieza la fiesta. Donde empieza la q. O la r, que es de donde empieza la q. Y esta fine. Porque donde se puede, tiene obstinación que está entre point twelve seconds and point two seconds. La هنا sea un cuadrito grande, que es de donde empieza la q. Hasta donde termina la t. Y esta point zero eight seconds. Antes de la fe de la fiesta. Porque donde se puede, tiene más de point twelve seconds. Y entonces la t. Y entonces, de donde empieza la q. Hasta donde termina la t. Y esta point forty, antes de la fe de la fiesta. Porque en la hombres, las otras cosas pueden ser mayor de point fourteen. y si damos que esto puede ser mayor 0.46 y dacote corregido sería dacote o ver esta rule de la distancia de una r hasta la otra también es 0.04 y esto es 1 cuadrito small y dacote o ver esto sería 0.38 2 seconds y de la altura de la fin es 2.08 y de la fin de la superposta es 0.11 y de la altura de la fin es 0.1 millivolt y de la r es 1.1 millivolt y de la r por v1 es mayor que la s por v1 y es fine porque si de la r fuera mayor por 0.7 millivolt o de la r fuera mayor que la s es de la hipertrofia del matrícula derecho del matrícula derecho y de la r y de la r y de la r y de la r por v6 es más alta que aquí es v5 y es 2.2 millivolt y de la r y de la r y de la r puede ser mayor de 3.5 millivolt porque si de la r fuera sería la hipertrofia del vélgico izquierdo y de la r 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 mal